Google, Santa Claus Papá Noel, personaje de ficción No es cierto Diles que no es cierto Listo para el examen Yo voy a mi destino y voy a ganar Señor Calamardo, venga a ver Cuando sufres un accidente y te pones a borrar los chats de Whatsapp por si te mueres en la ambulancia Nokia, si cae, se rompe el piso Tírenos las cosas, tírenos a ver qué pasa Pues si tu madre es blanco, rompiste el piso Xiaomi, se cae, se rompe la pantalla Samsung, se cae, explota iPhone, se cae, se muere el dueño Pobretona Gente miserable que existe, no, no Me cae gente pobretona Aprovecha, estás en la mejor fase de tu vida ¿Es la mejor? ¡No! ¡Maldición! Bueno, se aplicaba en el salón, te metían a su equipo Porque eras el único que sabía dibujar Sí, yo solía diseñar para dioses Estos podríamos ser tú y yo ¡El poder y el amor! Pero no te mueres Oye, eso es un insulto para mí Cuando escribes un mensaje larguísimo Con quejas hacia tu madre Y sin querer le das a enviar Entonces fue cuando tuve la brillante idea De fingir mi muerte Cuando la familia de tu novia va a tomarse una foto Y tu suegra te dice Mijo, veinte, nada más faltas tú ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? ¿Lo logró? Por cada cosa estúpida que vea Pondré un peso en este bote de mayonesa Demi lo vato Demi lo mezcla ¿Sabías que? Existe una planta que se conoce como Sandía miniatura mexicana O cucamelón Porque su fruta tiene el tamaño de una uva La apariencia de una sandía Y el sabor de un pepino Bueno, la que parece de limón Es de Jamaica Pero sabe a tamarind Doctor, me duele mucho la cintura ¿Qué tengo? Pues dolor de cintura Usted mismo lo acaba de decir Muchas gracias, doctor ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Cuando ya te bloqueó de todos lados Y solo queda una opción Te amo, Marlene Barrientos No me rendiré Yo voy a pelear No me rendiré Nunca yo me rendiré Gracias Ideas en 5 Minutos Adiós, Firulay Bienvenido, Bambirulays ¿Qué mamada? Mujer china se asombra Al saber que su iPhone X Puede ser desbloqueado Por una compañera de trabajo Usando reconocimiento facial ¿Acaso no lo viste venir? Mimi Random Doca el gato Que empiece el juego Yo toqué la roca ¿Qué por qué? Bueno, pues porque puedo Porque soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Con el micro frena En otros países En mi país ¡Ay! ¡Ay! ¡Aroja! Güey, la que te gusta Dice que te quiere Neto, me lo juras Ay, no puedo hacer eso, güey Me lo juras Decir algo ¿Qué siente? ¿De qué me perdí? Esperen ¿Es una broma punk? Luego dice que le gustas ¿Valió la pena? ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Wood como amigo Pobre cosita fea Gimnasio mixto David, ¿cómo estás? Estaba viendo tus fotos Y estás bien cerdo ¿No te interesa entrenar? Es que quien te quiere Te busca ¡Qué buen servicio! ¡Tatuajes! Conozco uno que cobra más barato ¿Por qué cuando miramos el techo Abrimos la boca? ¿Qué? ¿Por qué cuando miraste el techo? ¡Caíste! ¿Y por qué Luis está riendo? ¿Qué? ¿Y por qué te preguntas quién es Luis? ¡Caíste! Bueno, pregunta ¿Cuánto cuestan los chicles de apeso? Bueno, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Pum, te dicen que cuestan dos pesos Un precio razonable Pues te haces el dormido Para no darle una moneda al payasito Pero se ha abierto un chiste bien mamá Bueno, tu mamá te pregunta ¿Que por qué no tiene novia? ¡Caray! Parece que no sabes decir otra cosa Cuando eres ateo Pero escuchas un ruido a las 3 AM Así que te pones a rezar No tengo elección Güey, más bien tranquilo Por la calle ¡Bot se te acercó a un maleate! A pedirte la hora ¡Caray! Parece que no sabes decir otra cosa ¡Ay! Lo siento No, ahí déjalo acostado ¡Ajá! ¡Se mamó! Güey meme rano Te mando saludos por Instagram ¡Dime tu secreto, timidarnes! ¡Bot era Henry! ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno puto! ¡No tengo nada! Oye, ese es un insulto para mí ¡Poder es el hechicero! ¡El hechicero! Con sus poderes Con sus poderes Sus grandes poderes ¡SUS GRANDES PODERES! Bienvenido a la escupidera de Salchi ¿Salchi? ¿Qué tan rudo eres? ¿Qué? ¿Estás retándome? Yo soy tan rudo que veo meme random ¡Ah, caray! ¿Y eso qué? Antes de que se grave ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Qué mamada? O en que duermes a las 3 de la madrugada Después de hacer un trabajo ¡El hechicero! Te despiertas a las 6 para ir a la escuela ¡Con sus poderes! Y llegas a la escuela Y no se te olvidó el trabajo ¡SUS GRANDES PODERES! Ponte, ¿acuerdas que hay feria? Hoy está bien ser menso Pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? O en conoces al men Que se duerme a las 3 a.m. Y se despierta a las 5 ¡Wow, qué magia! ¡Qué talento de este chavo! El men que vende dulces Para ayudar a su befecita ¡SUS GRANDES PODERES! 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 ¡Bueno, eres el único de tu salón Que lleva dinero a la escuela! ¡Hola! Soy Ricky Sabemos quién eres ¿Qué? ¿Y el helicóptero? Casi nunca llevo el helicóptero a la escuela ¡Oh my gosh! Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Mañas! Eres grande, Drake ¡Eres del diálogo y no mames! Mi manera es la manera De los dioses Cuando leo La primera pregunta Del examen